El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA Cuántas situaciones que toda esta pandemia de aquel entonces Esta situación que ahora estamos viviendo con este nuevo virus Así como fue en aquel entonces descubierto ese virus que ataca a todas las personas Que tienen de alguna manera y le afecta en su inmunidad Tantas personas que se dedican al cuidado y a la atención de nuestros hermanos Que sufren de esta enfermedad, tantos investigadores Y tantos aquellos que están abocados a esta tarea de encontrar la medicación El tratamiento adecuado frente a ese mal Hoy también estamos recordando el Día del Ama de Casa Cuántas hermanas nuestras que dedican su tiempo, su esfuerzo, su creatividad En las cuestiones hogareñas y cuántas veces, cuánta dulzura y cuánto amor Tienen que poner allí en sus actividades Así que celebramos en este día y bendecimos a todas las amas de casa Los invito entonces a que vayamos este día a meditar el Evangelio de San Mateos Vamos al capítulo 15, desde el versículo 29 hasta el 37 Sabemos que Jesús seguía, lo acompañaban muchas personas La mayoría de ellas, la mayor parte de ellas Eran personas enfermas, lisiados, paralíticos Aquellos que tal vez no tenían una gran posibilidad de estar frente a personalidades O tener las mismas posibilidades que otros, en fin Esos eran quienes seguían a Jesús Por eso dice así el Evangelio Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo la montaña se sentó Una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos Así que vean ustedes qué situación, qué panorama que se vivía ahí Con toda esta clase de gente enferma, sufriente, necesitada Los pusieron a sus pies y él los curó Fíjense cómo habrá sentido toda esa situación Cómo habrán conmovido a quienes seguían a Jesús Que le llevaban a Jesús a sus pies y él los curaba Ese mismo poder que tenía ya hace dos mil años también lo tiene hoy Cuántas veces acudimos nosotros a los pies de Jesús Cuántas veces Cada vez que vamos a una capilla de adoración Cada vez que nos acercamos en el momento de la consagración Allí nos arrodillamos y nos ponemos a los pies de Jesús Te invito a que también hoy puedas tener ese mismo gesto La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban Los inválidos quedaban curados Los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista Y todos glorificaban al Dios de Israel Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer No quiero despedirlos en ayunas Porque podrían desfallecer en el camino Fíjense como Jesús también se dedica y piensa En aquellos que no solo estaban necesitados de salud Sino también necesitados del pan Del pan cotidiano El pan para fortalecer su cuerpo Entonces los discípulos le dijeron ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado Bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús le dijo ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron Siete y unos pocos pescados Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo Después tomó los panes y los pescados Dio gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Y ellos los distribuyeron entre la multitud Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que sobraron se llenaron siete canastas Esta es la segunda multiplicación de los panes Que relata el evangelista Por eso hoy los invito a que así como podamos nosotros Sentir alguna necesidad de salud física, espiritual Pero también una necesidad material Acudir a los pies de Jesús Porque Él realmente puede hacer el milagro Puede intervenir en todo aquello que le presentemos Entonces que Dios te cuide, que Dios te proteja No te olvides de orar por quienes sufren el dolor Y la enfermedad del SIDA Y también no te olvides de saludar Aquellos hermanos que se dedican a las tareas hogareñas En el día de la ama de casa Que Dios les bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y adelante